hola chicos como es Dios? me llaman Diego, esame que, bueno pues lego nichago Lili como se llama que mujer, Lili que nicha como, nicha de negro como cole, porque que extraño, porque es raro que Lili como se llama, ahorita fue de bueno de youtube y digo porque se llama Lili porque muy es raro porque Lili es esa mujer y la chica, esa mujer de nicha negra porque algo pasó, porque lego nichago Lili como que mi teléfono de youtube me metí en youtube y eso, porque lego nichago y Lili como no lo sé, no tengo idea, Lili como muy raro, muy raro, que extraño, porque algo pasó, porque Lili es nicha negra, porque es el cole o Lili, no lo sé, no tengo idea de decirte youtube, porque no lo sé, mañana veo el checo y el lunes voy a checar y pues les digo, déjame abajo en comentarios, por favor youtube, por favor, toman like y su que pese a una, bueno youtube, te veo ahorita, bye